Gracias por ver el video. Entiendo que hoy mismo arrancan del centro de convenciones hasta lo que será la Diana Cazadora. Se han cambiado 350 luminarias de 1.400 aproximadamente que serán las que se cambiarán en toda la costera Miguel Alemán. Es una importante obra que está haciendo el gobierno municipal en el marco de la Acapulco Ciudad Luz, que es un proyecto integral que tiene accesos de playa, que tiene, reitero, playas certificadas, que tiene el baño de los edificios, por supuesto de luminarias, de alumbrado, y lo que es el tema de las banquetas, camellones, etc. Gracias.